Hola amigos de YouTube, mi nombre es Federico Arroyo y hoy les traigo algo que nadie les dio. Voy a enseñarles el ABC de la tipografía. Cómo dibujar tipografías perfectas, paso a paso, y que cualquiera puede hacerlo. Vamos a tratar de contextualizar también de qué significa todo esto de la tipografía. Así que, muy interesante y muy útil. Quédense porque está buenísimo. No se olviden de darle al me gusta, compartir, comentar, preguntar también. Es muy importante preguntar porque por ahí, con las respuestas y con la interacción, aprendemos todos. Y suscríbanse, apoyen el canal. Nos vemos en un rato. El tema de la tipografía es un tema muy muy amplio que no podemos verlo en un solo video. Pero vamos a tratar de dar los principios más básicos. Estamos hablando del dibujo de letras. La tipografía, tipo dibujos de letras, tiene que ver con el diseño y el dibujo de la letra. Que no es lo mismo que la letra manuscrita de la caligrafía, del escribir con una buena letra. Esto se trata de dibujar y diseñar las letras. La tipografía en informática o en imprenta en general, se refiere al estilo que se usa para determinada escritura. Hay tipografías, por ejemplo, si entramos en un programa, vamos a ver muchos tipos de tipografía. Vamos a ver la Times, la Arial, la Cooper, todas tienen su nombre. Y vamos a ver que cada tipografía es una letra diferente que tiene unas características muy muy singulares. Todas las A son iguales en esa tipografía, pero son totalmente diferentes o son diferentes a otras tipografías. Es el estilo de cada letra, de cada diseño, de cada letra. Esto tiene toda una lógica que tiene mucho que ver con lo artístico. Hay una anécdota muy interesante que es la de Steve Jobs, el creador de Mac, de Apple, ese genio que creó los iPhone, entre otras cosas. Revolucionó la historia de la tecnología del siglo XX. Él se apasionó con la tipografía y su pasión, la pasión de la tipografía, de alguna manera fue definiendo el estilo que después tomó su gran sueño, su gran proyecto que fue la creación de Apple. Una de las cosas más características que identificaba a este tipo de computadoras y que tal vez fue lo que la hizo tan especial y tan exitosa, es el tema de la tipografía, porque se preocuparon mucho de que tenga una estética, que tenga una estética en la tipografía. Intentaron crear tipografías muy muy agradables, muy lindas, con diseños muy bellos, para que vaya entrando por los ojos el propio sistema operativo que fue creando Steve Jobs con sus técnicos. Buzniak creo que era el socio, que era el más técnico. Pero la cuestión artística es lo que inspiraba, inspiró a semejante genio. Y no enseñan, por ejemplo, en arte, yo estudié en facultad, en profesorados, en muchos lugares estudié talleres de dibujo técnico, dibujo artístico, de todo tipo, y no se enseña el dibujo de letras. En diseño gráfico se enseña algo de esto, pero muy informático. Yo, en realidad, lo que quiero que hagamos es tratar de comprender. Durante un tiempo me tocó enseñar un taller maravilloso de formación profesional, donde una de las salidas laborales más directas que tenía el taller que hacíamos era el de letrista. Los demás profesores me enseñaron a cómo se debe diseñar las letras. No solamente dibujarla o dibujarla directamente con el pincel, sino diseñar las letras, armar. Esta lógica es la que hoy vamos a trabajar. Y vamos a empezar, por supuesto, con lo más elemental y lo más básico. ¿Qué sería una especie de canon de la tipografía? Vamos a tratar de ver la lógica de la tipografía. Si nosotros vemos, en general hay cosas que nos caen de maduro. En una tipografía siempre, como dije recién, cada tipo, la letra A, la letra B, va a ser siempre igual. Entonces lo que hay que diseñar es el abecedario y los números, básicamente. Pero hay cosas muy características. Por ejemplo, la letra más simple de todas es la mayúscula, porque, por ejemplo, casi todas las letras, si no todas, las letras en mayúscula tienen exactamente la misma altura. Esto simplifica y da una especie de canon para poder tomar de referencia. Por otro lado, también una mayúscula en tipografía podríamos decir que casi todas las letras, la gran mayoría de las letras, podríamos encajarla en un mismo ancho. Entonces vamos a tratar de tomar un criterio uniforme. Vamos a diseñar paso a paso un diseño de letras muy simple, muy básico, pero que quede perfectamente proporcionado. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando vamos a hacer cartelería. Cuando queremos recortar letras y necesitamos hacerlas de distintos tamaños y nos cuesta y no tenemos para imprimir con la impresora y recortar, podemos dibujarla. Para eso les voy a tratar de enseñar paso a paso la lógica. Letra por letra, todo el abecedario, todos los números. Después nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas que son lógicas, de que se pueden copiar una letra. La F, por ejemplo, y la E simplemente modifican una cosa y así. Hay muchas letras que son muy complementarias, pero cada tipo de letra tiene una lógica. Y vamos a tratar de ver de la siguiente manera, de las más simples a las más complicadas. Vamos a partir de una cuadrícula. La cuadrícula de base que vamos a tomar para hacer la tipografía va a ser de 5 cuadros de alto. 5 cuadros de alto es lo mínimo que necesitamos para tener toda la tipografía. 5 cuadros de alto por 3 de ancho en la mayoría de los casos. Siempre en la mayoría de los casos, pero en casi todas las letras, salvo excepciones, van a tener 5 cuadros de alto por 3 cuadros de ancho. Y tomando como referencia esos cuadros, vamos a hacer cada una de las letras. Algunas simplemente tomaremos cada cuadro y lo pintaremos. Otras tomaremos cada ángulo de los cuadros y tomaremos de referencia. Y por último vamos a tratar de hacer las letras que tienen partes redondeadas con otra lógica que trataremos de explicar aquí. Se puede hacer con un programa de computadoras también, como lo voy a hacer yo, que lo hago solamente a modo de explicar para que sea mucho más fácil si me filmo dibujando. Dependo más de la luz, de la manera de filmar. En cambio si lo dibujo directamente en el programa, me parece más pedagógico, se entiende mucho más. Pero se puede hacer con reglas, en una hoja cuadriculada o dibujando los cuadritos. Y a partir de esos cuadritos vamos tomando como base para hacer letra por letra. Así que no doy más vueltas y vamos a ver el tutorial. Bueno, lo primero es hacer la cuadrícula. Como dijimos recién, se trata de cuadrículas. Siempre hablamos de cuadrículas, por supuesto, estamos hablando de cuadrados. Una serie de cuadrados que tienen que ser en este caso 5 cuadrados por 3. Para empezar, recomiendo hacer este trabajo con hojas cuadriculadas. Esas que se usan para matemáticas. Remarcamos un poquito cada 3 cuadros aproximadamente y nos va a resultar mucho más fácil para ir practicando y aprendiendo. También todo este trabajo se puede hacer una vez y se generan unas cartulinas que después podemos calcarlas para hacer determinados tipos de trabajo. Tenemos la tipografía. Una de las ventajas de la cuadrícula es que podemos calcular fácilmente al tamaño que queremos hacer. O sea, podemos hacer la letra a las medidas que queramos. Tenemos claramente múltiplos de 5, es fácil de hacer. También es fácil de calcular dentro de todo lo que nos va a ocupar una palabra cuando queremos escribir. Después vamos a ver el tema de los interletrados, los espacios entre letras, porque no siempre el mismo espacio queda bien. Esa es la cuadrícula de 5 por 3. Lo primero que tenemos que entender es la lógica. Para eso vamos a trabajar pintando. Vamos a ver que hay algunas letras que simplemente se generan pintando cuadritos. Seleccionando determinada cantidad de cuadritos y pintándolos y ya queda la letra perfectamente proporcionada. Bueno, estamos haciendo una letra muy, muy recta, tipo areal o más recta o más simple todavía. Si yo coloreo una zona, en este caso voy a hacer al revés, voy a borrar una zona. Por ejemplo, puedo hacer una I. Vean como la I tiene un solo cuadro, entonces no nos sirve la cuadrícula de 3. Pero es una excepción. En general, las letras, casi todas las letras van a tomar 3 cuadros de ancho. Por ejemplo, si yo coloreo, en este caso borro, y dejo coloreados solamente los 3 cuadritos de arriba, los de abajo, y de esta forma queda una E, y queda una E perfectamente proporcionada. Entonces, por ejemplo, ahí con los cuadritos se ve, pero si la mando para adelante, se ve perfectamente la letra como está proporcionada. Una letra muy, muy elegante, práctica, sobria. Seguimos con la lógica, esta lógica de pintar cuadritos. Pintando los cuadritos, llenándolos de color solamente, vamos generando las letras. Obviamente, de la E podemos también generar, haciendo casi lo mismo, pintando dos cuadritos menos, podemos generar la F. De la E a la F solamente varían dos cuadritos. Ahí está, ven, la F perfectamente dibujada igual que la E, para que vean que es súper sencillo. Algunas letras solo basta pintar cuadritos. Si pintamos solamente estas zonas, tenemos la H. Esa letra muy, muy sencilla, la L. Solamente pintamos la franja izquierda y la franja de abajo, y queda una L perfectamente proporcionada. También la última letra recta, que es solamente pintando cuadritos, es la T, que también, como la mencionamos recién, es simplemente pintar la columna del medio y la parte superior, y ya queda perfectamente proporcionada y práctica para hacer con mucha sencillez, rápido y siempre del mismo tamaño, respetando los tamaños, que es lo que nos interesa. Pero vamos a ver que hay algunas letras que no es tan sencillo como pintar cuadritos, pero sigue siendo fácil de hacer. Voy a ir dejando unas copias más pequeñas de las letras que voy haciendo, para después hacer el abecedario completo y dejarlo como muestra, pero también para que vayan viendo cómo queda una a la par de la otra. Ven que quedan totalmente coherentes las letras y proporcionadas. Se va notando que es una única tipografía. Ahí ven lo que decía, entre la L y la T también, no queda bien que haya tanto espacio en una palabra, normalmente esas dos letras deberían acercarse un poco más. ¿Para qué nos sirven estas letras? Muchas veces tenemos que hacer letras muy muy grandes que no nos sirve, no nos basta con una impresora, o es muy poco práctico hacerlo con una impresora, entonces podemos usar este tipo de técnica y dibujarlas rápidamente y perfectamente proporcionadas en un cartel gigante, por ejemplo. Es muy útil para eso, o cuando tenemos que hacer también con cartulinas y cartones, o en algún material que no podemos imprimir, también es muy muy práctico para hacer este tipo de cosas. Entonces, para hacer las letras que no son pintando los cuadros, por ejemplo, también tenemos en cuenta, vamos a tener en cuenta el ángulo del cuadro, la punta de cada cuadrito, donde está el extremo del ángulo del cuadro, y entonces ahí vamos a tomar de referencia para hacer las letras que tienen diagonales, las letras que necesitan diagonales, vamos a tomar los cuadritos, también siempre los cuadritos, pero en este caso vamos a tomar los extremos, justo los extremos, por ejemplo, de esta manera, ven que se basa en el cuadro, no estamos pintando el cuadro, pero sí tomamos de referencia, apoyamos las reglas, y lo estamos haciendo con reglas, exactamente en el ángulo, y desde el ángulo de un cuadrito, hasta el ángulo de otro cuadrito, vamos a tomar para poder hacer la letra perfectamente proporcionada. En este caso, estamos haciendo la B corta, vamos a ver que, bueno, se hace lo mismo, pero a la inversa, de forma simétrica, y tenemos una letra B corta, que justo se cruza en el medio, y queda perfectamente proporcionada. Le hago esa línea rosada, para que se distinga un poco, también para que se recuerden, para que recuerden las líneas de construcción, que son estas, que se ven en este momento, fíjense que se cruza exactamente, en el cuadro del medio, se cruzan las dos líneas, que se forma como una X en el medio, eso tiene que pasar, si es que no se están cruzando en el medio, es porque hay algún problema, no está saliendo bien. Uno de los parámetros que nos va a alertar, si no está saliendo bien, es que no se crucen exactamente en el medio, si se cruzan exactamente en el medio, está bien, si está un poco más arriba o más abajo, es que algún error estamos cometiendo, o los cuadritos no están bien medidos, o no estamos tomando en cuenta, exactamente el extremo de los cuadritos. Este trabajo con regla, hay que hacerlo con mucha precisión, por supuesto, hay que ser muy muy preciso, y medir exactamente, desde donde tomamos las medidas, en este caso, los extremos de los cuadritos, y ser también muy muy prolijo, al hacer los cuadritos, los cuadritos tienen que estar, perfectamente diseñados, por eso, es preferible, la hoja cuadriculada, que ya tiene una base, totalmente perfecta, y confiable. Tratamos de, que sea lo más exacto posible, exactos al ángulo, exactos al ángulo. Bien, entonces tenemos, una letra B corta, perfecta, perfectamente proporcionada, si así se hace la B corta, ¿cómo se hará, las demás letras en diagonal? Bueno, con el mismo criterio, el mismo criterio, que la B corta, por ejemplo, si vamos a hacer la A, es lógico, que, es exactamente, el mismo dibujo, el mismo diseño, solo que, al revés, la A va a ser exactamente, lo mismo, pero al revés, por supuesto, que puede haber, pequeñas imperfecciones, pero, si tomamos, lo más, concienzudamente, la referencia, de los cuadros, tenemos una proporción, garantizada, van a salir bien, las letras, y coherentes, entre sí, en una sola tipografía, pareja, y armónica, va a quedar bien, para una cartelería, y, si le ponemos, le pintamos, el cuadrito, de abajo, del, de donde cruzan, las dos líneas del medio, si pintamos, ese cuadrito, va a quedar, perfectamente, proporcionada, la A, si nosotros partimos, de esta base, la proporción, se garantiza, y la lógica, de la tipografía, también, por lo tanto, cierta belleza, porque hay armonía, entre las formas, y las proporciones, vamos a ver, que otra letra, podemos hacer, con este criterio, de diagonal, pero en este momento, en este caso, ya, cruzando toda la letra, desde el primer cuadro, hasta el último cuadro, pero también, respetando, igual que en el caso anterior, los extremos, de los cuadros, vamos a construir, también, una con líneas naranjas, para que quede, de, para que quede visible, las líneas de construcción, para que sea más claro, de entender, en realidad, eso se tendría que borrar, en el momento de hacerlo, es solamente, para, esto es solamente, a fines de, que ustedes entiendan, cómo se hace, por supuesto, estas líneas, no son, para la letra definitiva, pintamos, las dos primeras, con la primera línea, de cuadros, y la última, y se forma, una letra N, fíjense, que también, se cruzan, justo a la mitad, de la altura, del cuadro, del medio, se va a cruzar, las líneas, digamos, esos dos picos, el que viene de abajo, como está la actita, y está la mitad, de la N, van a estar, la punta, en la misma altura, y queda, perfectamente proporcionado, usando, como base, los cuadritos, la cuadrícula, es la base, de todas las letras, otras letras, que necesitan, diagonales, son las últimas, las últimas, se forman, con este tipo, de diagonales, igual, la primera, es igual, a la de la N, la vuelvo a construir, para que, sea más obvia, más visible, pero también, hacemos una, exactamente al contrario, al revés, la letra, se va formando, al instante, en este caso, porque se pinta sola, y se forma, la letra X, súper sencillo, súper simple, en este caso, ni siquiera, necesitaríamos cuadrículas, solamente, podríamos dividir, en tres el rectángulo, y ya, ya podríamos hacer, perfectamente, la X, esto pasa con la X, y con la Y, solamente, dividiendo la cuadrícula, en tres columnas, podríamos hacer, perfectamente, la Y, la X, porque es el mismo esquema, de ambas letras, fíjense también, que se cruzan, exactamente, en el medio, a la mitad, del tercer cuadro, es el medio de la letra, las líneas de guía, forman un rombo, en el medio, también, tiene que estar, perfectamente, equilibrado, tiene que ser, perfectamente, simétrica, para que la letra, esté bien, cada cuadrito, puede medir, dos centímetros, tres, diez, veinte, no importa, siempre, va a ser, la misma tipografía, y podemos escalarla, hacerla grande, chica, como queramos, la base, para hacer la Y, es exactamente, la misma, que la de la X, solo que, de un lado, será igual, y de otro lado, será modificada, la parte superior, será igual a la X, y la parte inferior, mucho más simple, vamos a dejar, las líneas de construcción, para que sea, visible, la manera, en que se, hizo la letra, y que se realiza la letra, pero, a su vez, vamos a pintar, lo que queda definitivo, en la letra, y pintando, los cuadritos, del medio, de abajo, ya queda, perfectamente, clara, la Y, esa, es la proporción, de la Y, en esta tipografía, miren que fácil, solo una, inclinación, la misma, de la X, la misma, de la Y, pero, pintamos después, dos de los cuadritos, de arriba, y dos de los cuadritos, de abajo, dije dos de los cuadritos, porque es importante, notar, que el extremo, donde termina, en punta, debe terminar, en punta, en tanto arriba, como abajo, si no, perdemos, la gracia, de poder usar, diagonales, muchas veces, se confunden, y hacen la línea, antes del extremo, tiene que ser, hasta el final, igual que la X, igual que la Y, después vienen, las letras, que tienen, partes circulares, porque nosotros, podríamos construir, una A, o una U, usando solamente, cuadritos, pero queda, realmente, fea, y lejana, a una tipografía, mínimamente, seria, o profesional, para eso, tenemos que basarnos, en unos círculos, y estos círculos, tienen que tener, cierta lógica, la lógica, es que, son dos círculos, como donas, como roscas, que, usamos, entrelazados, uno encima, y otro debajo, pero que, comparten, el cuadrito, el tercer cuadro, de altura, en ese tercer cuadro, de altura, se unen, los dos cuadros, entonces, la base, de todas las letras redondas, son un 8, es el 8, solo que, en algunas letras, tomaremos, todo el círculo, como en el caso, del 8, o, algunas partes, algunas porciones, es importante, tener en cuenta, como hacemos, este 8, el 8, si vamos a trabajar, con compás, tenemos que, dibujarlo, exactamente, clavar la punta, del compás, exactamente, en el medio, del cuadrito, del medio, del círculo, o sea, en el segundo cuadro, hacia abajo, y hacia la derecha, o hacia arriba, y la derecha, si tomamos el de abajo, en el centro, centro, tenemos que clavar, el compás, y guiarnos, de la altura total, no del extremo, de los cuadritos, en este caso, ya no vamos a tomar, como referencia, el extremo, de los cuadritos, sino, la altura total, del círculo, porque no tiene, que sobresalir, del recuadro, entonces, vamos a tomar, la altura total, para hacer la B larga, por ejemplo, tenemos que usar, la mitad, de un 8, pintamos solamente, la mitad del 8, y del otro lado, lo pintamos exactamente, igual como a la E, entonces, es una mezcla, de una E y un 8, de hecho, si tuviéramos el molde, podríamos copiar, la mitad del 8, y la mitad de la E, y podríamos dibujar, una B larga, queda perfectamente, proporcionada, coherente, con el resto, de la tipografía, si queremos hacer, por ejemplo, una R, seguimos con el mismo esquema, el mismo esquema del 8, el mismo esquema de la B larga, solo que modificamos, la parte de abajo, y en vez de hacer, toda la parte de abajo, redonda o circular, hacemos, que cortamos el círculo, a una cuarta parte, y le dejamos, una patita, como si fuese, las dos patitas, de una H, en este caso, las dos partes de abajo, las últimos tres cuadritos, quedan igual que la H, esa es la R, y queda perfectamente, proporcional, si queremos hacer, por ejemplo, una P simple, vamos a tomar, la parte de arriba, de la R, y vamos a sacarle, una de las patitas, y tenemos, también, hecha la letra P, para hacer una letra C, también, la parte circular, para arriba y para abajo, y hacemos al costado, pintamos, las verticales, simplemente pintamos, los cuadritos, teniendo en cuenta, de no pintar el extremo, donde está la parte circular, siguiendo la lógica, de los círculos, la letra O, de la misma manera, vamos a pintarla, igual que la C, solo que completa, del segundo lado, si hacemos la letra G, a la letra C, le agregamos, un recuadro, un rectángulo, que va a tomar, el centro, de la, del círculo, del medio, de la parte de abajo, desde el centro, y va a cubrir, toda la parte, de arriba, y toma, una forma de G, que queda, perfectamente, proporcionada, seguimos tomando, como referencia, a los cuadros, pero en este caso, el medio del cuadro, una letra, muy interesante, para dibujar, es la letra S, es la letra, que más líneas curvas, va a tomar, tiene la mayor cantidad, de curvas, toma, tres cuartas partes, del círculo de arriba, y tres cuartas partes, del círculo de abajo, solo que, intersectadas, en el medio, la letra D, es muy sencilla, simplemente va a tener, en los extremos, de la derecha, solamente, la parte curva, o sea, toma un cuarto, de cada curva, nada más, la letra J, es muy importante, igual que la I, la I mayúscula, nunca lleva punto, y la J tampoco, por lo tanto, vamos a tomar, la vertical, y también, en este caso, lo vamos a hacer, como un techito, que queda, muy bien proporcionado, también se puede dejar, sin el techito, y queda bien, pero a mí, particularmente, me gusta, prefiero, que se haga, con el techito, queda más, equilibrada, la letra, una de las letras, más complicadas, para hacer, es la K, porque, no solamente, pintamos cuadritos, sino que toma, unas referencias, diferentes, a las demás, es la primera letra, que vemos, que se va a basar, de los cuadritos, pero no en los últimos, ni en los primeros cuadritos, va a tomar, como referencia, un segundo, un penúltimo cuadrito, entonces, por ejemplo, del lado izquierdo, si va a ser como una I, pero, del lado derecho, como tiene, estas partes, inclinadas, va a guiarse, con diagonales, pero desde el extremo, del primer cuadrito, pero no hasta abajo, no hasta el último, sino hasta el penúltimo, para dibujarla, la hacemos simétrica, igual de abajo, que de arriba, pero al final, se modifica un poco, la parte de arriba, queda mucho mejor, cuando, la parte de arriba, no se la pinta completo, y queda más marcada, la forma, de la K, bien, bueno, la letra U, es bastante obvia, fácil, la parte de abajo, redonda, y las dos, verticales a los lados, es súper fácil de hacer, la letra I, hay que tener en cuenta, que tiene un solo cuadro de ancho, porque tenemos que, tener en cuenta, cuando vamos a calcular el, porque a veces, dejamos demasiado espacio, y la I no necesita, es la primera letra, que vamos a ver, que tiene un ancho diferente, bien, viene la primera letra, que es, que varía en altura, hay dos letras, en todo el abecedario, en esta tipografía, que varían en la altura, la primera, la primera que vamos a ver, es la letra Q, la letra Q, sobresale, sobresale para abajo, en este caso, va a sobresalir, medio cuadro, solamente medio cuadro, pero no va a sobresalir, verticalmente, verticalmente queda, un poco aburrido, entonces vamos a marcar, dos medios cuadros, para abajo, y como era en el caso de la K, no va a tomar, el extremo, de un cuadro, de abajo, ni de arriba, sino el penúltimo, entonces vamos a señalar, estos dos puntos, que estoy marcando aquí, y vamos a tirar, vamos a cruzar exactamente, por esas, por esos puntos, vamos a cruzar exactamente, por donde, se encuentran esos cuadritos, en esos extremos, de arriba, cruzando por ese, y sobresaliendo hacia abajo, marcando por donde, va a estar esa colita, que tiene la Q, marcamos las dos líneas, recuerden, bien cruzar exactamente, por, el punto, por el extremo, de los cuadritos, donde se encuentran, los cuatro cuadritos, y tenemos, exactamente, ahora si tenemos marcado, donde debemos dibujar, la cola, de la Q, remarcamos, y pintamos, y queda, la Q, perfectamente diseñada, y con las letras, con las líneas de construcción, una Q, totalmente armónica, y proporcionada, con el resto de las letras, la próxima letra, que vamos a ver, que tiene un tamaño distinto, es la letra M, que en este caso, la vamos a hacer, de cuatro cuadros, un cuadro más de ancho, que la anterior, que todas las anteriores, un cuadro más, que el resto, de las letras, que la mayoría, para eso vamos a, pintar, las dos primeras columnas, y vamos a tomar, como líneas de referencia, cruzadas, como si fuera la X, pero en este caso, de cuatro cuadros, cruzamos, de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda, las líneas de construcción, para saber, por dónde, vamos a dibujar, las formas diagonales, que tiene, la letra M, ven como queda, perfectamente proporcionada, armónica, con el resto, de la tipografía, la letra B, la letra B, la más grande, la más ancha, del abecedario, en este caso, va a ser la única, que va a tener, cinco cuadros de ancho, porque es una B, al lado de otra B, son dos letras B cortas, que comparten, una sola columna, de hecho, en este caso, como decíamos, con la X, no necesitaríamos, la cuadrícula, simplemente, con tener, las líneas verticales, ya podríamos hacer, las letras, porque una B, tomará, los primeros tres cuadros, y otra B, tomará, los últimos tres cuadros, ambas letras, van a superponerse, ambas B, se van a superponer, en el cuadro del medio, en la columna del medio, hacemos líneas, con desconstrucción, y fíjense, cómo, se cruzan, exactamente, en el medio, este parámetro, para tener en cuenta, si estamos dibujando, bien o mal, podemos apoyar la regla, y si esto no sucede, es algo que estamos midiendo, mal, la otra letra, de distintas proporciones, es la Eñ, la Eñ, es un poco más compleja, vamos a dar una pista, de cómo se hacen, las letras un poco más, elaboradas aquí, en la Eñ, se puede hacer un guión, simplemente, pero a mí me gusta, darle un poquito más de gracia, si quieren pueden hacer un guión, una de las diferencias, es que ya, el cuadro, no, el guión, no va, exactamente, encima, con tres cuadros, sino que tomamos dos cuadros, se hace más angosto, y tomamos como referencia, dos cuadros, a estos dos cuadros, hay que dividirlos también, en este caso, los vamos a dividir, en cuatro partes, una cuarta parte, que es la parte de abajo, la vamos a dejar, como espacio, entre la letra y el guión, luego vamos a, dibujar algunas curvas, esto es muy interesante, porque esto, nos ayuda a ver, cómo se hacen, las letras más elaboradas, esto ya no es una cuadrícula, vamos a hacer unos cuadros, para guiarnos, donde podrían, deberíamos apoyar el compás, el cuadro, va a ser una cuarta parte, de una curva, entonces, si ponemos, un cuadro, en este caso, ahí arriba, y en la primera parte, vamos a tomar, estos tres cuadros, de alto, para hacer nuestro guión, hacemos una curvatura, una línea curva, que pase, desde el extremo superior derecho, al extremo inferior izquierdo, como si el círculo, fuera, como si fuera, una cuarta parte, de un círculo, entonces, el centro del círculo, donde se apoyaría el compás, sería, en el extremo contrario, hacemos exactamente lo mismo, pero al revés, en el otro lado, la curva quedará, para el otro lado, derecho superior, pero hacia el otro lado, luego hacemos, un cuadro, más pequeño, del mismo tamaño, de la tercera parte, para guiarnos, todo esto es opcional, si quieren, no lo hagan, yo le estoy dando, esta opción, para que quede más bello, más bonita la ñ, me gusta como queda, y tomamos dos cuadritos, para guiarnos, dejamos uno para espacio, y hacemos lo mismo, una cuarta parte, de este nuevo círculo, pero más pequeño, se dan cuenta, como está pasando, algo que van a ver, mucho en las tipografías, más elaboradas, que es que, la letra, va tomando, distintos grosores, se hace más ancha, y más fino, repito, esto pueden no hacerlo, podrían hacer simplemente, un rectángulo, pero bueno, les recomiendo, para ir practicando, una parte más elaborada, que es hacer, este tipo de diseño, tomamos la otra curva, inversa, que calce exactamente, en el extremo, si hacemos estos cuadros, nos garantizamos, y unimos, unimos todos los lados, unimos todos los lados, los extremos, con líneas rectas, y las otras dos líneas, la unión, del sector de la derecha, con el sector de la izquierda, lo hacemos a mano alzada, más o menos, tratando de que, la curva, se vaya atenuando, para encontrarse con la otra, y nos queda un guión, bien bonito, y todo el que se anime a hacerlo, lo puede hacer, no es obligatorio, para nada, fíjense como queda, muy bien, si logramos hacer, la curvatura, y ahí queda la N, queda muy muy linda, yo le hago, el movimiento, en el otro sentido, que tiene la N, ¿no? quiero enseñarlo, como para que se pueda hacer, con lápiz y regla, para que entendamos, bien bien la base, y el sentido, de la tipografía, seguro que les ha gustado, les va a servir, seguramente, van a poder hacer, muchas cartelerías, recortar papel, recortar letras, y también para pintar, pintar carteles, buenísimo, después vamos a ver, letras más complicadas, donde ya empieza a haber, otro tipo de proporciones, que sirven mucho, para ornamentar, para hacer más bella, las letras, pero esta es la base, esta es la base, principal, que tenemos que tener en cuenta, para que la letra, nos salga, totalmente pareja, uniforme, y que sea, una tipografía coherente, muchas gracias, por ver el video, hasta el final, les pido que se suscriban, no se olviden, y comenten, y compartan, este video, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, se ha dado, y quantum,